Arriesgan de más hasta cruzar el medio campo y poner esta que puede ser para el segundo. Gol. 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 ¡Atajadón! ¡Aparece Andrade! ¡Madre mía la atajada! El remate para su fortuna no llevaba mucha fuerza, pero... ¡Austros en despegue! ¡Vieja la bola dentro del área! ¡Gol de la paz! ¡Gol! ¡Qué buena atajada por parte de Reciéndez! En una llegada se marcó algo antes... No, 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 no estás igual. Si alguno de ustedes le metió la apuesta... ¡Atención! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué digo! ¡Gol, Charol! Nos ha ganado el equipo de Tapatío. ¡Falda, acá el disparo! ¡La atajada! ¡El vuelo de Eduardo! ¡Lalo! ¡Lalito García! ¡El control puede ser! ¡Le van a pegar de larga distancia! ¡Rentería, retería, retería! ¡Condaciones de Gros! ¡Gol! 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 ¡Otra vez Estrada! ¡Milagroso el manotazo que saca con la derecha! ¡Ahí el arquero de La Paz! ¡Qué disparo había sacado Jairo! ¡Y se tiró! ¡Ah, sí! ¡Y que la quiso bajar así! ¡Ojo! ¡Hobbitt! 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 ¡Gol! 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 ¡Del Atlante! ¡Cristian! ¡Bermúdez! ¡Le dicen el Hobbitt! ¡Se equivocó Morelia en la salida con sangre fría! ¡Le dijo a Ramírez adiós!